Del Potro quiere repetir en el Masters 1000 de Miami Juan Martín del Potro Del Potro, sexto en el ranking mundial de la AP, elevó a 22 su cantidad de títulos en el circuito hace horas cuando conquistó su primer Masters 1000 en Indian West tras superar en la final nada menos que al suizo Roger Federer, uno, al que en Miami recién podría encontrar en una hipotética final. El tandilense, de 29 años, ingresará al torneo directamente en la segunda ronda y debutará el viernes o sábado ante el ganador del cruce que animarán el japonés Yuichi Sugita, 43, y al holandés Robina Ase, 44. . 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 El Máster 1000 de Miami tiene como favorito a Federer, quien además defiende el título, mientras que el segundo cabeza de serie es el croata Marin Zilic, 3, el tercero el búlgaro Grigor Dimitrov, 4, el cuarto el alemán Alexander Zverev, 5, y el quinto Del Po, 6. ¿Qué es el torneo? El torneo de Miami comenzó a jugarse en 1985 y ningún argentino pudo conquistarlo. Esa será la misión de Del Potro. Las mejores actuaciones de los tenistas argentinos fueron las finales que lograron Alberto Luli Mancini en 1992, Guillermo Mago Coria en 2004 y Guillermo Cañas en 2007. En cuanto a Del Potro, su mejor actuación en Crandon Park fue en 2009, cuando arribó a las semifinales y perdió en esa instancia con el escocés Andy Murray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!